Bueno, ayer puse compartir con ustedes un comentario que hizo el ingeniero Ramón Albulquerque, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un comentario que él subió a las redes y que posiblemente si no hubiese sido Albulquerque, no lo comento. O si hubiese sido una persona que uno considerara que no tiene luces o que no es una persona experimentada. Pero imagínense ustedes, don Ramón Albulquerque, un profesional repetadísimo, un sabio, un sabio como Ramón Albulquerque. Es lógico que a mí me choque que un sabio como Ramón Albulquerque hable como él habló en ese comentario que subió a las redes. Porque hay elementos ahí como que uno no puede entender. A partir de eso que comenté, mucha gente de los que están buscando botellas y empleo en el PRM, que yo entiendo legítimo de esa gente pedigüeña que se sumó y que a una campaña pensando que le iban a dar algo, una prebenda que fueron a buscar parte del botín, uno lo entiende. Porque esa gente, esa es su capacidad y eso es lo que hace. Pero de Albulquerque uno no entiende que con esa capacidad de un hombre que conoce cómo operan las democracias del mundo, la institucionalidad. Yo no me imagino, por ejemplo, que Ramón Albulquerque vaya a un cargo técnico y que elija a los técnicos de esa institución porque tú trabajaste conmigo, el compañerito. Uno cree que una persona conceptuosa, bien formada como él, va a decir, no, yo elegiré lo mejor desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque lo que nos ha vendido Albulquerque en toda su vida es eso, que él es un técnico, que él es una persona capacitada y que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, por ser Albulquerque, a mí me, yo dije, oye, pero como que este comentario no es de Albulquerque, que parece de un compañerito de la base de los que no saben nada de política y le dijeron, ven, súmate aquí que te vamos a dar 30 pesos y un pica pollo. Ese, ese comentario de Albulquerque es exactamente eso, como de esa gente que tú le dices, oye, te voy a dar 300 pesos y un pica pollo, ¿para qué? Y después, entonces, tú no le das el pica pollo y los 300 y entonces se quilla. Voy a volver a ponerle a ustedes lo que dijo Albulquerque para luego que ustedes vean la respuesta que él me da. Los compañeros del PRM que no tengan empleo, que se sientan deprimidos, disgustados, deben saber que los partidos políticos nacieron para en ocasiones estar con la esperanza muy en alto y a veces uno tiene que sufrir determinadas caídas y derrotas menores. Ahora mismo, como ustedes trabajaron todos para llevar al presidente y llevar al partido al poder y no han conseguido nada, eso duele, eso deprime y eso preocupa porque la gente tiene que trabajar el derecho al trabajo es un derecho fundamental que la democracia pretende garantizarle a los ciudadanos. Ahora, yo no voy a perder la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que no llegamos al poder para estar un solo periodo. Sería un error eso. Llegar al poder, trabajar tanto para solo estar cuatro años. Si por alguna razón no me reconocen mi derecho, el que yo me gané, el cargo que yo me gané, yo entonces no voy a ser tan tonto que dando mi partido en el poder me voy a ir. No, yo me preparo entonces para ser candidato en la convención que viene tanto dentro del partido como en posiciones de elección popular para resurgir con más fuerza y demostrarle al que me engañó que no es así. Lo importante es no debilitar el partido, no dividir el partido, no irnos del partido porque así como ocurrió que el equipo de don Antonio Guzmán no pudo repetir ni pudo reelegirse, pero entonces el equipo del compañero Salvador Borreblanco tuvo la gallardía de saber trabajar, organizarse, mantener el partido en alto y ganó en el 82. Y si el compañero Jacobo no hubiera recibido el embate y el rechazo de muchos compañeros dentro de la tendencia de Salvador estoy seguro que también hubiera sido presidente porque a Balaguer en el 86 realmente dentro del propio partido lo favorecieron para que volviera al poder. Y en el 90 el partido tenía 34 puntos de manera que casi también si Jacobo y Peña se hubieran unido hubieran ganado también. Y este PRM es una continuación de la gloriosa organización que una vez fue el PRD con el líder más extraordinario que ha tenido este país que es José Francisco Peña Gómez. y yo me considero un seguidor de Peña y yo creo que toda persona con sensibilidad sabe que ese hombre lo dio todo por nosotros. De manera que esperanza en alto vamos a seguir buscando nuestros empleos nos lo tienen que dar pero si no se lo da vamos a ganar en el 24 entonces para hacer la justicia que el pueblo quiere. Dice el doctor maestro sabio don Ramón Alulquer que Jorge Blanco que Jorge Blanco actúa inteligentemente dentro del PRD mientras el señor Antonio Guzmán era presidente y que ganó las elecciones y por eso el PRD se quedó en el poder cuando salió Antonio Guzmán. Recuérdense ustedes que Antonio Guzmán se suicidó y siempre se dijo aunque no se probó que en su estado de ánimo para llegar ahí tuvo que ver los ataques que le hicieron desde dentro del mismo partido. el doctor doctor y maestro don Ramón Alulquer que dice que entonces después de Jorge Blanco Jacobo no ganó porque la gente de Jorge Blanco no lo ayudó a ganar porque se dividió y todo eso y yo me pregunto yo lo digo al señor Alulquerque es posible que Alulquerque desde los es más desde antes de que Abinader asumiera el poder cuando Abinader anunció que nombraría a Ramón Alulquerque ahí en el consejo creo de las edes algo así él antes de de que el presidente asumiera dijo que no que ese carguito no porque él se había ganado un cargo que se respetaba y comenzó a hacer oposición desde antes de que el señor de Luis Abinader jurara él comenzó a ser opositor lo primero es que yo nunca pensé que él estaba por un cargo no lo que uno merece lo que se me prometió eso era lo que él decía segundo como él podía justificar comenzar a hacerle oposición a Abinader antes de que Abinader gobernara y de ahí desde antes de Abinader ser juramentado él comenzó a hacerle oposición porque no le dieron el cargo que él entiende que se merece que él diga ahora que Abinader traicionó a todo aquel que no le dio el cargo que esa persona quería es justamente lo que ha mantenido lo que ha impedido que el PRD se reeligiera en algún punto ¿por qué? bueno porque imagínense ustedes que cada dirigente que no le den el cargo que él quiere que él entiende que se merece comience a hacerle una cabeza de playa a su propio gobierno a su propio partido ese no se puede mantener en el poder y ese es el caso del señor albulquerque pero bueno allá ellos ellos son así en lo que yo no podía estar de acuerdo con el señor albulquerque es en que una persona como él ¿verdad? porque hay un paquete de gente por ahí de los peseteros y eso que entienden que sí que están acostumbrados a eso ellos se van a cargar palos a cualquiera dentro de una campaña bajo la promesa de que van a recibir una prebenda y si no le dan esa prebenda es lógico que se quillen como se dice aquí pero no albulquerque un hombre tan docto como él no espera uno que sea una persona que va a estar peleando por un por un botín que eso hay que repartirlo entre los compañeros porque o sea y vamos a seguir luchando por nuestros empleos porque no es el Estado un hombre como él tan brillante no lo ve como un Estado como algo institucional sino que lo ve como un botín de nosotros de lo que entonces eso es lo que yo critiqué ahora la respuesta que me dio el doctor doctor albulquerque era el sabio yo nunca he tenido yo creo que él tiene un programa que que dice el sabio algo así el sabio él presume de ser una persona muy sabio y de hecho yo creo que él es una persona bastante bastante bien formada académicamente con títulos fuera del país universidades sonoras él dice él dice en realidad de qué sabrá Marino Zapete que vive radicalizado hasta contra el viento pero que se sepa no se conoce a ciencia cierta qué cosa domina una persona culta de cosas pasajeras lo primero don Ramón distinguido ilustre y docto yo nunca en mi vida he dicho que soy culto ni que sé de nada ni que soy sabio ni que soy científico ni que soy intelectual yo soy una persona que con la ilustración más simple que se puede tener y no jamás en la vida le discutiría a usted toda esa sapiencia y no tiene que ver con eso porque entonces el derecho a la expresión no cuenta doctor doctor Albulquerque o sea si solamente se le va a permitir que hablen que opinen a las personas que tienen toda esa sapiencia y todo ese intelecto que usted tiene si nosotros los mortales los que no tuvimos el privilegio de ser mentes preclaras que no 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 somos la conciencia crítica de la sociedad ni los intelectuales ni los asidores de opinión ni si los que trazan el camino como ustedes los sabios no tuvimos esos pero entonces la mayoría de la gente no va a tener derecho a hablar porque no tiene esas dotes que usted tiene yo no le estoy discutiendo ni rebatiendo su su alta altos niveles de conocimiento su intelectualidad no señor yo digo justamente que una persona como usted con ese nivel de intelectualidad y formación me choca que vea el el estado como un botín porque si usted que tiene todo eso lo ve como un botín entonces que le deja la mayoría del pueblo es simplemente eso doctor doctor Ramón Albolquerque y para mí esto terminó aquí lo ve como un botín